¡Suénganlos! ¡Luzia! ¡Bien Saburei! ¡Se lo vamos a dedicar a la gente de la carnava! ¡Dónde esté Luzia! ¡Todo el mundo arriba! ¡Y todo el mundo arriba 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 arriba! ¡Los palmas, 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 palmas! ¡Los leños colombianos chiquitas! ¡Los leños colombianos chiquitas! ¡Vamos a atar a la familia de la familia! ¡Suénganlo converse! ¡Y te calco a ti de apple y de cara más! ¡En cualthas, por cualquier día! ¡Suénganlo por su culpa! Te quiero gobere prescambio Me desn convertes para el direncán ¡Gracias! ¡Gracias!